Yo aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a tener más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra más zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Síganme en mi cuenta, arroba carvajalinos, desde acá. Ya tengo más de 3.000 seguidores, señores. Un aplauso, vamos que sí se puede, vamos que sí se puede, señoras y señores. Empezamos nosotros este programa peripatético, este programa mayéutico. Ponto lógico, pelempempudo, parapente. Este programa que de verdad dará que hablar la noche de hoy. Ustedes saben que zurda conducta, la otra semana estará cumpliendo, Mango, 50 años. Un aplauso para el señor Cabeza de Mango. Va a estar cumpliendo zurda conducta, 9 años. Un aplauso para zurda conducta. Y va a estar cumpliendo carvajalinos, 36 años, señores. Voy para los 40 ya. Voy para los 40. Voy para los 40. La fiesta de zurda conducta va, pero hemos cambiado, modificado la fecha. Así que muy pendientes de este acontecimiento. Por ahí me dijo el señor Omar Enrique que va a tocar en la fiesta de zurda conducta. Así que Omar Enrique, desde donde estés, por favor, el príncipe del merengue. Príncipe, saludos, abrazos. Empezó zurda conducta, señores. Y hoy también vamos a tener una persona que, bueno, ustedes han escuchado bastantes cosas de él. Personaje se la pasa por allá, bueno, en su finca, echándole un camión con las comunas. Se llama Andrés Eloy Méndez, va a estar acá en zurda conducta en pocos minutos. Señoras y señores, mango y la negra, pendientes, están viendo el celular, por favor. Yo no, yo no. Empezó zurda conducta y además tenemos hoy la etiqueta. Somos colectivo ZK. Numeral, somos colectivo ZK. Numeral, somos colectivo ZK. Esta semana vamos a venir, o el programa del día de hoy, vamos a hacer varias denuncias. Varias acotaciones. Miren, voy a empezar con la primera, negra. Hay una diputada nuestra de la Asamblea... ¿Hasta la colectiva? No, de la Asamblea Nacional. ¿Hasta la colectiva? De portuguesa. Mariana Lerín. Mariana Lerín. Ella estuvo acá una oportunidad. Ella estuvo en una oportunidad aquí en Zurda Condú. Hay una campaña por ahí que supuestamente se llama Vamos por ti. Es una campaña de un señor que no debería llamarse psicovivir en el Twitter, sino psicomatar. O psicótico. O psicótico. Psicóticos anónimos. Este personaje ha venido haciendo... Bueno, ustedes ven mi teléfono. Y yo ayer que estaba con unos compañeros ahí, nosotros Zurda Condúta les contestamos las llamadas a veces por FaceTime. A todo. Mango hace unas travesuras que después les estaremos comentando de lo que hace. A nosotros ustedes no nos van a milanar con esa campaña de odio. A nosotros ustedes no nos van a milanar porque en el caso en particular, esa campaña de odio de Vamos por ti ya está teniendo resultados desfavorables para las personas que, bueno, que son objetos de esa agresión. Mira, le tiraron piedras, le tumbaron el tendido eléctrico de su casa. Un asedio. Un asedio a la casa de la diputada chavista Mariana Lerín. Que hay que condenar. Yo sé que el compañero Tarek, la compañera vicefiscal Loreto, están activos, pero en portuguesa están pasando cosas que a mí me preocupan. En el ámbito de la seguridad. Ahí también asediaron la casa del partido y la quemaron hace poco. No podemos seguir permitiendo esto, hermano. Que los cuerpos de seguridad reaccionen como tienen que reaccionar. Que la fiscalía y el Ministerio Público reaccionen como tienen que reaccionar frente a estos actos. Porque voy a ir, después voy a lanzar otra denuncia. Por eso empezamos con esa etiqueta. Somos colectivos ZK. Andan diciendo, bueno, a Mango, Mango va a decir la denuncia que tiene él. Pero un sector del equipo de seguridad de Guaidó intentó robarme un teléfono al señor Cabeza de Mando. Hace equipo de trabajo. Hace equipo de trabajo. Un ex policía. Vamos a estar analizando. ¿El equipo de trabajo de Guaidó puede andar con un R-15? Yo me hago la pregunta. Esa es la pregunta de las mil. Yo me hago la pregunta. ¿El equipo de seguridad tiene... ¿Por qué tiene porte de arma Guaidó para andar con un R-15? Es la pregunta que yo hago. ¿Por qué? ¿Quién es él? Ey, y granadas incluso. Porque se las montan así en los chalecos y se las muestran a la gente. Ah. Yo conozco que los escoltas de Guaidó le pegan a las mujeres. Allá en el Valle el vimos uno, ¿no? Y la Policía Nacional se quedó así. Pero es tan arrecho, Mango y Negra, que en esta dictadura... Nosotros somos los judíos. Aparte de que los chavistas, bueno. Pero en el caso en particular, en esta dictadura, lo escoltan para que no le pase nada a Guaidó porque... Sí. Hermano, usted entra a un barrio. ¿Usted qué cree que... Guaidó, ¿qué has encontrado? Rechazo. ¿Has encontrado el rechazo, el repudio? En una oportunidad, en el Valle no te dejaron bajarte. En Petare no te dejaron bajarte en un sector. No fue a Petare. Iba a Palo Verde. Iba a Palo Verde. No es Petare, Palo Verde. Y a Caprile Radosky lo sacaron como un perro callejero allá en la Guaira. Con el perro de los perros. En Catialamara. En Catialamara. Los perros tienen mucha dignidad. Ahora bien, que se acabe la política de odio opositor. Nosotros somos poder y el poder, si no se ejerce... Se desprestigia. Se desprestigia, compadre. Ya basta. Le publican los nombres, en el caso en particular, a Omar Enrique le publican el nombre donde vive la esposa, donde... ¿Qué es esto? No pasa nada. Ah, donde estudian los hijos de él. O sea, ¿qué es esto? Ya basta, hermano. Nosotros somos poder y nosotros no hemos tenido una política de represión o de hostigamiento como la que ustedes han hecho por la práctica. Con personal como psicovivirlo. Primero que la campaña está orquestada por gente que no vive aquí. Todos son del exterior. Todos están afuera. Pero tienen un ejército de locos. Tutas las acciones que creen en verdad, creen en esta realidad paralela de que hay un tipo que dice que es presidente y que ellos van para adelante y tal. Esa gente, primero que el tema de la actuación de la justicia ha sido, bueno, lento, como que bueno, que más... Y me disculpa, ¿qué más carajo van a estar investigando un tipo que va? O sea, le echan excremento en la puerta a los compañeros. Pero si uno busca defenderse de esos ataques, te apuesto Pedro, te apuesto Osvaldo Rivero, que nosotros sí vamos presos. Si tocamos un coño de eso. O le echamos un jalón de pelo a una tipa de esas que anda agrediendo, que anda insultando. Si uno también empieza a hacer lo mismo, entonces dice, ay camarada, nosotros no vamos a comportarnos igual, porque nosotros sabemos dónde viven ustedes. Y los números de teléfono, y también donde estudian sus hijos, pero nosotros no somos así. Sí, pero están empujando a cosas que después no van a poder recoger. Hay que esta pila. Mira, yo voy a leer las noticias, pero también voy a hacer otra denuncia, voy a hacer otra denuncia en particular, y este es pendiente Estado Falcón, Chichiriviche, en el caso en particular. Pendiente Estado Falcón, Chichiriviche, compañero Víctor Clara. Súbele a la música y un pelín, dale pues, miren. Vamos a pasar la primera noticia, ponchala ahí. Maduro crea plan para reponer aparatos dañados por apagones. Esto fue... Bueno, hoy se me dañó el televisor. Bueno, otro más. Por favor, presidente, métame en ese plan que se dañó el televisor del cuarto. Tienes que meterte en la página patria.rg.be y ahí vas a llenar la encuesta espectacular. Vamos con la siguiente noticia, señor director. La Asamblea Constituyente de Venezuela allana la inmunidad parlamentaria de Guaidó y autoriza un juicio en su contra. Que yo creo que este mes es el mes de la contraofensiva, ¿no? Es el mes de la dignidad. Es el mes donde se derrotó un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Hace ya prácticamente 17 años, 50 años del nacimiento de Mango. Daniela Cabello creo que cumple 28 años, ¿no? También. Y el compañero Diosdado cumple el 15 de abril. Creo que cumple 59, 60 años. Ya las 60 ruedas del sexto piso. Vamos con la siguiente. Abren antejuicio a Guancho. Estados Unidos presiona a España para que Red Sol deje de hacer negocios con Maduro. ¿Estás visto? Escúchese bien. Y Red Sol o el señor este, Joseph Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores, le dijo, miren, las sanciones que le están haciendo al presidente Nicolás Maduro no afecten a Red Sol, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente noticia. Señor director, simulación por un asilo. Caso de periodista Amanda Hume deja más dudas que respuestas. No, no hay ninguna duda. Este es otro caso. Esto fue una cosa. Este es otro caso porque, vente para acá, señor director, por favor. Este es otro caso porque esta muchacha, valiéndose de los prejuicios antichavistas de un sector de la sociedad venezolana, no la mayoría, dijo, empezó a desaparecerse de su WhatsApp. Se salió de un grupo, se desaparece del otro, etcétera, etcétera, y empiezan a vertir la historia de que a ella la habían mandado secuestrar Mesuti por publicar unas fotos. Que la habían picado. La había picado, etcétera, etcétera. Simulación de hecho punible. Ahora bien, ¿de verdad, señores del SNTP, Sindicato Nacional de los Trabajadores del Prensa, del CNP? Miren los monstricos que ustedes crearon. Puros muchachos atiborrados de fake news para hacer y tratar de buscar prestigio en donde no lo tienen, sin ningún tipo de rigor ético, formados en el antichavismo más visceral y rentable, porque para eso, miren, yo he visto a más de uno escuálido que cruza los dedos, porque nosotros en Sulta Conducta los nombremos para que le dieran el asilo en Estados Unidos. Sí, sí, es verdad. A más de uno le hemos hecho la chamba, deberían agradecer, muérganos, deberían agradecer al menos. Mira, me nombraron, me siento amenazado. Me nombraron en Sulta Conducta, ya, me están buscando. Ay, sí. Me están buscando, etcétera, etcétera. Y eso lo llevan, lo llevan para allá, para los organismos. Ay, mira, aquí me nombraron en el programa del chavismo, van a meter presos. Hacen el, cortan el pedacito al mes. Cortan el pedacito y lo muestran. Sí. Es para que ustedes se den cuenta y voy con la segunda denuncia. Primero Mariana Lerín, después el señor Mango va a decir la suya. Acedió a la compañera, solidaridad con la compañera Mariana Lerín, diputada del chavismo. Voy con la siguiente noticia. Ah, denuncia. Denuncia. Pero también te puede hacer como una noticia. Atención, Chichiribiche. Atención, Estado Falcón. Mi compañero. Oído, oído, esta morca, esto es importante. Esto es muy importante. Ahí estamos. Hay un grupo de la Asociación de Licoreros y nosotros tenemos oídos en todos lados. Eso es lo bueno de ser buena gente. Que tenemos aliados en donde ellos ni siquiera se imaginan. Nos pasaron unos captures públicos de la Asociación de Liqueros y Posaderos de Chichiribiche. El señor se llama Alberto Caro. Repite el nombre, señor Carvalho. Alberto Caro. Que es el dueño de la licorería Licotel de Ciudad Flamingo en Chichiribiche. Ya está, Víctor. Ahí te paso esa nota. Ahí está hasta el nombre. Vamos a ponchar la noticia. Ahí está. Por eso dijimos, somos colectivos Zetacá. Mata a un colectivo y haz patria. Si no crees en eso, no importa. Igual mátalo por deporte. Total, para estar ladrillado sin luz es mejor buscar algo que hacer. Lo más importante en este momento para la liberación de Venezuela no es otra cosa que, como dice el eslogan, mata a un colectivo y haz patria. No importa si es por la espalda. A nadie le va a importar si lo hicimos por cobardía. Si soy cobarde y qué, igual libre. ¿Tenemos la otra parte de la denuncia o nada más tenemos esa? Por ahí escuché que están pagando 200 dólares por colectivo asesinado, compadre. No es mucho, pero es 20 veces más que lo que valen esos malditos. Solo tienes que grabar el momento glorioso en que lo acribilles y ya obtendrás tu recompensa. Y si no te pagan, ¿qué coño importa? Y sí te patria. Vente para acá. Hermano, ¿cómo se les ocurre? De verdad. Tienes que repetir nuevamente el nombre de quien dijo eso. Él se llama Albirto Carlos, tiene una licorería, licotel en Ciudad Flamingo, en Chichiribiche, Estado Falcón. Y es parte de la asociación de licoreros y de posaderos del Estado Falcón. Que todos son una parranda de chulos porque todo el mundo le pide plata al Estado para tirar las posadas. Eso han recibido todo, toda vaina. Eso han recibido cantidades de dinero. Malgo ha pedido a motor y no se lo han dado para un rato pidiendo motor. Yo voy a echar una paja aprovechando eso. Ay, disculpa aún. Hace dos años aproximadamente se hizo una rueda de negocio con el presidente Nicolás Maduro. En ese momento estaba la gente del Ministerio de Turismo. Eso se hizo en Margarita. Allá en el Estado de Margarita, como dijo una famosa célebre por aquí. Este, donde se le entregó crédito a través del Banco de Venezuela, del Banco del Tesoro, del Banco Bicentenario, a casi 500 personas, entre ellos posaderos, hoteleros. Aquí hay que buscar a esa gente. A ver, se hicieron las posadas. Si le metieron plata o se fueron para el carajo. Porque aquí ya está bueno que nos vean la cara de pendejos. Y se van a tomar algunas sorpresitas con los nombres que van a salir por allí. Y quién hizo la chamba y quién no la hizo y quién se embosilló la plata. Pedro. Así mismo. Ya tenemos videos. No, no, ya eso ya, ya por favor. Me dijeron que sí, que ya tenían videos, ¿no? Todavía no. Sí, ya tienen. De todos modos, esto es lo que están generando estos sectores con el vamos por ti. Ah, van por mí. Sí, no, vamos por todos. Van por nosotros. Nos van a encontrar respiados, indoblegables en nuestro sentimiento chavista, que nos caracteriza. Ya basta de tanto adornar, ¿verdad? Porque hay un sector que está negado. O sea, la función del cerebro, la pestaña del cerebro de negociar, de dialogar, no existe. Es el odio. Y más, están arrechos los ecuálidos o los sectores opositores, algunos respetables, otros de dudosa progresencia legal. Están arrechos porque Elliot Abrams dijo, porque la pelea de la oposición, ¿saben cuál es? Que activen la intervención extranjera. ¿Es serio? Que supuestamente la va a pedir el señor Guaidó con el 178. Punto, cinto y pico, una cosa así, porque punto. Y el problema es, y la encrucijada y el laberinto de la soledad por el cual atraviesa Guaidó, primero es que no lo metieron preso porque él quería que lo metieran preso para que el peo se prendiera. Segundo, no lo dejaron quedarse en Bogotá, lo obligaron. Tercero, Leopoldo López lo regañó porque él no quería asumir la presidencia, la supuesta presidencia interina. ¿Verdad? Interinterina. Y ahorita él sabe que si él invoca el artículo, los escuálidos van a creer que ya enseguida van a tener un marín durmiendo con él. No, hermano. Elliot Abrams dijo que no está todavía planteada la intervención militar. No han encontrado consenso, ni en la Unión Europea, ni en las Naciones Unidas, no lo han encontrado. Dale. Porque es un mal negocio hacer una guerra, es un negocio para los que venden las armas, para los que venden el Thomas Hodge. Pero como por ahí sale el meme, hay un meme en mango de unos niños palestinos cayendo un misil. Y entonces tú te pones a mirar hacia arriba y dices, misil 150 mil dólares, 200 mil dólares. Un misil. Soldado pagan 10 mil dólares. El avión, la hora de vuelo del avión, 30 mil dólares. Y el niño que está abajo solamente está pidiendo 200 dólares para vivir con dignidad, porque gana un dólar al día. Entonces, el negocio de la guerra es un negocio para aquellos sectores que obviamente venden las armas, venden los misiles, venden todo. Porque como dijo el señor Donald Trump, si voy a intervenir es un negocio. Claro que es un negocio. En dos meses han robado 30 mil millones de dólares. O en el grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp. De voluntad popular no se estaban repartiendo al país, compadre. No estaban diciendo, mira, yo me quedo con mil millones, yo me quedo con 500, me quedo con 300. Como si esto fuera un juego. La piñata. Como si esto fuera una piñata, una rebatinha. Por eso es que Leopoldo López tiene que volver a Ramo Verde, compadre. ¿Qué estamos esperando? Guaidó. Espérate ahí, compadre. Saque su simulacro, que nosotros vamos a sacar, bueno, toda la maquinaria chavista. Y los colectivos van a salir. ¿A qué? Hacer paz. Los colectivos el día 6 van a salir. Y el día 3, hermano, es el día de los colectivos. Porque el día del 13 de abril se conmemora el día de la milicia. ¿Qué edad más colectivo que la milicia nacional bolivariana? Dos millones cien mil y puede que lleguemos a dos millones quinientos. Sí. Para que ustedes se den cuenta. Las opciones que tenían sobre las mesas se les están cayendo. La opción, que la única opción que tienen es que intervengan en el país. Ahora bien, para concluir. Vienen por el gas y vienen por la gasolina. Sí. Ya están diciendo, en mayo vamos por la gasolina. Ya lo están diciendo así. Y en abril vamos por el gas. Hay sectores, yo estuve en el centro del país esta semana, hay sectores en donde no hay gas. Hay que decirlo por la calle del medio. Ah, el pueblo está organizado, el pueblo está resistiendo, el pueblo está batallando, el pueblo no sea milanado, que es lo que ellos esperaban. Negra, mango. Señora ya Francis Colina. Señor Osvaldo Rivero. ¿Cómo está usted? No, yo he hablado bastante, habla tú. No, aquí, viendo las cosas que están pasando, por aquí, por allá, hasta más allá. ¿Qué suena por ahí, señor Jonathan? No escucho. Dale volumen. Subele a la música. Dale volumen a la música. Regálame cinco leones de volumen. ¿No? Subele, súbele, súbele, súbele. ¿Qué pasa? Dale fuerza, dale fuerza a la música. Súbele, 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 súbele. Los cámaras nos están pidiendo poner música, sales aquí en este momento. Eso, eso suena bien, eso me gusta. Empezamos en la noche hoy recomendando lo siguiente. Mira, unos compañeros Comunicación Popular, al Rojo Vivo Centro. Esto es un periódico digital, lo recomiendo a los compañeros de Al Rojo Vivo Centro. Están haciendo tremenda labor comunicacional, excelentes artículos. Están montados en las comunidades, están mostrando la otra cara de la comunicación. Los compañeros de Al Rojo Vivo Centro. Diario digital, periódico digital, un órgano político, revolucionario, informativo. Otra manera de hacer comunicación, lo recomiendo al Rojo Vivo Centro. Dale volumen a la música. Eso es, actitud de caribe, actitud de rumba en la noche de hoy. ¿Qué le pasa a Leleguá que está bailando por allá? Leleguá está ahí, sabroso, ¿no? Dándole. Ay, dale. Miren esto. ¿Tú sabes, Pedro, que anoche, negra, el capitán camarada de Osdado Cabello, Pablo Pelitín, estaba hablando precisamente de la denuncia. La semana pasada nosotros comentábamos de cuando el diputado Juan Guaidó fue al Valle. Juancho, Juancho. Juancho fue al Chamo de Vargas. Al Valle. Me llamó mucho la atención, sí, ok, toda esta situación que se presentó allí, la gente lo rechazó, muy evidente. Y yo hacía el llamado el día viernes, aquí en este programa, de que era necesario revisar lo que venían haciendo los equipos de seguridad de Guaidó. ¿Qué hay detrás de los equipos de seguridad de Guaidó? Policías, malandros, paramilitares, acreditados, no sé, a algunas alcaldías de ellos, me imagino, con armas largas. Y lo digo por lo siguiente. Ayer estuve en Petare. Y ayer un grupo de personas intentaron, róbame la cámara, el teléfono, perdón. Había chavistas, había opositores. No hubo confrontación. En ningún momento hubo confrontación. No hubo ni puños, ni hubo tiros, ni nada de eso. Guaidó no llegó ni a Petare, ni a Palo Verde. Porque la gente lo rechazó. Y yo sé que le están doliendo mucho los videos que estamos haciendo desde aquí, desde Zurda Conducta. El video tuyo salió hasta en Estados Unidos. Los videos están robando. El video tuyo tenía, vi un video por ahí de Mango, que lo había posteado un periodista de Estados Unidos, tenía un millón de visualizaciones. Bueno, ese video ha robado bastante. Pero es precisamente la respuesta de este pueblo, la respuesta comunicacional, que no le están dando nada más Zurda Conducta, que le están dando las comunidades. A Guaidó le dolió mucho ese video. El del Valle le dolió demasiado. Pero no nada más por eso, por el rechazo que recibió, sino que quedó demostrado de cómo están actuando estos grupos violentos. Y cómo lo defiende hasta la policía. No es que lo defiendan, o sea, es la seguridad. Yo respeto, mira, yo a la policía, alguien apoyaba aquí y le daba un respaldo a la policía nacional y le hemos sido nosotros. Pero allá sucedió una situación. ¿Otra? En Petare. ¿Otra vez? En Petare. Ay, Dios mío. Que después que yo me retiro de esta concentración, yo no sé, o sea, yo le ponía en duda la situación, que eran policías uniformados. Aquí lo utilizaron en el 2017, que uniformaron gente, así no se pasa por policía. ¿Y a esto por qué lo hicieron pasar? Esto tenían unos uniformes de policía, ¿de qué cuerpo? No voy a decirlo porque yo voy a pedir una investigación penal, una investigación jurídica, yo voy a dirigir, yo voy a creer nuevamente en fiscalía. No, y tú sabes que tienes que tener cuidado con Guaidó, ¿sabes de una cosa? Sí, ya va. Que él tiene un empecinamiento y nosotros sabemos las razones, no las vamos a decir con el FAES. Claro, con el FAES. Porque creo que se te vistieron de FAES, ¿no? Ayer aparecieron dos funcionarios con un señor que es policía, que es de Petare, que tenemos varios elementos para la denuncia, que llegaron a conocerme, encañonaron y no me quitaron la cámara porque había bastante gente en la redome Petare. Había bastante gente en la redome Petare. Yo voy a proceder con la denuncia. Ojalá la fiscalía y los cuerpos de seguridad actúen. Porque lo que sucedió con las compañeras del Valle, que me hago solidario con las compañeras del Valle, yo me hago solidario con Mariana Lerín, sí, y con la compañera María León, que le han dado hasta con el todo. Publicaron su casa, publicaron su casa y todo. Pero con las compañeras del Valle que recibieron puños empujones, golpes, yo le hago un llamado. Compañera de los movimientos feministas, compañera de los movimientos sociales, aquí hay que ser solidarios. A propósito, aquí no es nada más un grupo, aquí somos todos. Este peo es de todos. Justicia para Mariana. Aquí hay una revolución y la revolución es de todos. Y hago un llamado bien serio a manifestar y denunciar la actitud agresiva de estos grupos. porque en el video del Valle quedó demostrado, ya va, de cómo estas compañeras estaban protestando y la policía nos, o sea, en vez de agarrar y apartar a estos señores, más bien lo que están era cuidando la descorta de Guaidó. Y está en el video. No es nada contra la Policía Nacional, sino que si existe un sector que está desviado, bueno, que lo digan, pues. Porque sabemos gente que ha desertado y que está haciendo el trabajo allí. Vámonos por la parte legal. Aquí hay leyes muy claras a la hora del tema de manifestaciones públicas. No puede haber personas armadas en sitios de manifestaciones públicas. No puede haber. Entonces, ¿cómo es posible que llegan estos malandros con fusiles de alto calibre, con pistolas? Nadie le pregunta si se han acreditado, si tienen porte de armas. Entonces, vamos a terminar colocando a los cuerpos de seguridad nosotros a cuidar a los malandros a Guaidó, porque yo no sé dónde salieron estos malandros. Si tienen prontuario, no lo tienen. Yo voy a seguir grabando. Eso lo tiene que regular el Ministerio Interior y Justicia. Yo voy a seguir grabando. O es una de estas compañías mercenarias como tienen ellos acostumbrados los gringos. Así mismo. Privada. Pero ¿quién le da el permiso y la regulación para cargar más ese calibre? Entonces, si un loco de esas le provocaba un tiro, yo vi cortes del video de Mango que Mango no lo mostró. Y a Mango lo picharon desde una tarima. Están dando su discurso, le está grabando impresiones y salió un tipo con un megáfono. Ahí está cada ese mango. Por cierto, el cura, es el cura, es el cura de la parroquia. El cura de la iglesia del Carmen de allá de Petare. Parecen los curas esos de... Ubicado, ubicado. Y el cura dice que está de frente con Guaidó. El cura está haciendo política. O sea, no es un problema del agua, no es un problema de la electricidad, no es un problema por los servicios públicos, porque le voy a decir una cosa de lo que sucedió el domingo. El domingo, el ensayo, tiene que ver precisamente del domingo, sí, que había una protesta por la situación del agua, sí, por la situación de la electricidad, también, ok, el pueblo estaba rehecho por una situación. Eso es válido, eso es válido. Sin embargo, le quiero dar un aplauso de igual manera aquí a la dirección política de Caracas, que se comportó en el caso de lo que pudo observar a la altura, se desolviendo con la gente, al camarana, a Carmencita, a los ministros que tuvieron en la calle, a Pedro Infante, o sea, la dirección política estuvo en la calle, junto al pueblo, conversando, no tuvo miedo y se metió a esa asamblea con el pueblo y le entregó a la gente, debatió con ellos, pero había unos grupos que estaban saboteando la entrega de los camiones cisternas que querían quemarlos, que es el caso de la avenida Fuerzas Armadas, que intentaron quemar los camiones y tuvieron una respuesta del pueblo. ¿Quién estaba en esa cola? En esa cola había opositores y chavistas, señores, y los grupos armados, los grupos armados atacaron a estas personas. Ah, no se iba a defender la gente entonces. Mira, decían en esa protesta no queremos agua de cisterna, queremos agua de chorro. Una. Vamos a pasar este video y ya venimos con Andrés Eloy Méndez. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuerzo por entenderlo los que no lo entienden. Aquí, aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo. Le dije a Uribe, aquí está el petróleo para Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir el copetrol con PDVSA. Lo hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos de un conflicto. Por eso yo quisiera dejar atrás todo esto y que nosotros hablemos de la integración. Pero, volviendo a la pregunta tuya, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. y me incluyo, yo fui derrocado solo que por dos días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vicky, el petróleo. ¿Y usted cree que Estados Unidos estaría dispuesto a hacerlo desde Colombia? Sí. Sí. Y todo este tema de las bases militares es que el imperio se está preparando. ¿Le puedo hacer una pregunta sin... Está buscando mejores condiciones para hacerlo, si lo consideran... Por eso nosotros estamos obligados a impedirlo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Joao Goulart, el brasileño. Lo derrocaron de Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente, pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograr. Bueno, señores, esto es Zurda Conducta. Somos colectivos ZK. Es la etiqueta. ¿Cómo está, señor? Discúlpeme que hoy no quisimos hacer unas denuncias, André, hoy porque, de verdad, lo que le pasó a la compañera América Lerín, la compañera América Lerín, no, Mariana Lerín, la diputada. América es la del Valle. Se llama América. A las personas atacadas hay que ponerle su nombre. Claro. Mira, este caso, Pedro, lo recibí hoy y es de la pastora, cerca, muy cerca de lo que es la casa, era la casa de Robert Serra. Esta compañera, aparte, está viviendo en una iglesia esa situación de calle. Aquí está la denuncia que hizo hace más de 20 días en el 6PC. Tres personas, y aquí están los nombres, la señora Belén Rivas, Luz Aurora Barrio y Rosa Torrealba Calavera se metieron en la casa de la señora y la sacaron a coñazo porque la señora es chavista y ellas son ahí las encargadas de igualdad en el sitio y la señora no ha podido regresar a su casa. Hace más de 15 días puso la denuncia en fiscalía y en 6PC y no le han atendido el caso. Y la señora está durmiendo en la calle porque es chavista y las escuelas la sacaron. Entonces yo mañana me voy a dar una vueltica por la pastora o la luz o a todas las luces para ver si a mí me van a sacar el coñazo la pastora porque nosotros no podemos permitir eso, ¿vale? ¿Cómo le van a quitar la tranquilidad a la gente, pana? A un pana supuestamente en el gimnasio de Richard Linares lo sacaron por chavista le devolvieron la mensualidad. Richard Linares. Es el entrenador. Él sacó a la gente. A un chavista lo sacaron del gimnasio VIP. Se reserva el derecho a admisión. La otra semana voy para ese gimnasio porque me voy a inscribir en el gimnasio. Mira, aprovecho bueno, primero saludar a Mango en sus 50 años saludar a a mi querida negra de Churuguara que la queremos mucho en Falcón y en Churuguara Pedro Carvajalino pero en la misma línea de la denuncia estamos hablando de la señora Américo Urbina hoy fue atendida en la dirección de víctimas del Ministerio Público denunciando agresión por parte del equipo de custodia privada del señor Guaidó. La víctima ya se le realizaron los exámenes forenses y aplica la ley vamos para que el Tribunal de Violencia contra las Mujeres va a ser el tribunal encargado y la base legal es la ley contra el odio. ¿Ok? Lo que está pendiente es capturar capturar al escolta pero yo creo que esto fue algo flagrante no debieron haber dejado que continuara. Sí, eso es flagrante el video de Mango revelaba todo. La señora es de la parroquia El Valle ¿Ve? Y la señora además es líder de calle del CLAP de la calle 18 de los jardines del Valle. Yo conversé con toda esa señora Esos son los colectivos que tenemos nosotros los líderes del CLAP Los líderes de la cultura el movimiento César Rengifo Esos son nuestros colectivos colectivos para la paz para la cultura para la construcción de la patria y finalmente debo reconocer y agradecerle al diputado perdón constituyente Julio García Serpa hijo de Julio García Jarpa El Gocho le decimos nosotros El Gocho muchacho que está en la comisión de justicia yo le tuve la oportunidad de entregarle con mucho gusto a la comisión de justicia El buen parrillero de la constituyente a Julio García y el vicepresidente Esteban Arbelo que es constituyente por acá por Caracas la acompañaron acá está la foto Sí, porque el compañero Diosdado les dijo abóquense abóquense al trabajo y esto fue una instrucción que hay que reconocerlo del camarada Diosdado Cabello que ayer la dio y aquí está la foto de América saliendo del Ministerio Público con Julio García y Esteban Arbelo pero tenemos que abocarnos todos tenemos que abocarnos y estos espacios son para ponerle nombre y apellido porque lo que está en marcha en Venezuela es lograr romper el orden interno la tranquilidad ¿a través de qué? Bueno, a través del odio a través del fascismo pero a través también por ejemplo de utilizar la inmunidad parlamentaria como una licencia para matar ¿sí? Son todos los modos para tratar de acabar con el orden interno de un país que ha resistido el ataque del bloqueo criminal desde el año 2013 hasta hoy de la muerte de mi comandante Chávez ha venido un ataque criminal brutal los escuálidos para darse cierta como ya se dieron cuenta que la guerra económica es real porque le dijeron que le iban a quitar visa máster y maestro porque las cuentas de ellos como venezolanos van a cancelar en Europa o en Estados Unidos cualquier cosa y no se lo permiten ya les pegó porque los que están ahorita pidiendo plantas eléctricas para venderlas en Venezuela les están bloqueando las cuentas para que no vendan plantas eléctricas entonces los escuálidos ahora dicen no si la guerra económica existe pero es de hace 6 meses eso no es justificación porque la guerra económica empezó ahorita o sea que el embargo económico a PDVSA en el 2014 es concha de ajo el decreto de Obama hermano del 9 de marzo del 2015 son concha de ajo ¿se fue el que desalcadenó todo? la aprobación del congreso de Norteamérica el 10 de diciembre del 2014 donde declaran a Venezuela en el congreso norteamericano amenaza y empieza todo un asfixi todo un bloqueo contra la patria son conchas de haber congelado 7 mil millones de dólares de pago a la república por venta de petróleo pero algo peor se lo están depositando en las cuentas de ellos y la caja chica que dejó de circo el líquido el líquido de circo que eran 700 millones de dólares se lo quedaron totalmente claro eso no es solo traición a la patria como decía María León no solamente es robo aquí estamos hablando de forjamiento de documentos públicos aquí estamos hablando de apropiación de dinero público de peculado y estamos hablando también de homicidio en calidad de culposo porque la gente que está muriendo de diabetes porque Eurocler una empresa europea al cual le consignamos el pago de 1500 millones de dólares cash decidió bloquear la compra de medicinas y alimentos porque el señor Ledesma el señor Borges María Corina y Guaidó pidieron que nos sancionaran que nos bloquearan porque Maduro no es presidente bueno eso se llama homicidio culposo por eso y otras cosas más que hablaremos más adelante le levantamos la inmunidad parlamentaria al señor Guaidó le allanamos la inmunidad parlamentaria y cuando allanamos no es como muchos por ahí han tratado de manipular que le allanaron la casa no no allanar significa poner llano ponerte igual que los demás ante la ley eso allanar se te quita un fuero que se te da para que lo ejerza dentro de tu función parlamentaria cuando no lo haces así y violas la ley hay un procedimiento de allanamiento de la inmunidad que no es más que ponerte al mismo nivel que todos los ciudadanos ante la ley por eso se llama allanamiento no necesariamente va detenido hay una averiguación que está rodando claro ahorita yo traje por aquí todos los artículos vinculados en lo que hemos hecho y lo que viene con el reglamento y la ley del tribunal supremo de justicia pero antes yo no puedo dejar en el aire lo que bien denunció acá Pedro Carvajalino primero que bueno es Falcón y Víctor Clara y yo bueno somos hermanos somos hermanos no hay que hasta nos parecer es que somos cachetones los dos somos hermanos entonces yo repongo Víctor desafina yo canto yo canto peor que Víctor pero canto más claro le pongo más empeño pero canto peor ¿qué tiene poder? al señor Carro Alberto Carro Alberto Carro de Chichiriviche debe estar temblando porque si si yo soy arrecho nosotros somos más arrechos no pero ya sabemos quiénes son ya sabemos quiénes son yo me acabo de comunicar con la estructura del partido porque me preocupó el tema que denunció Mangos porque además conozco a los muchachos del partido conozco al alcalde de Chichiriviche que es un muchacho que viene del frente Francisco de Miranda que escasamente tendrá 30 años y un muchacho que le está poniendo el mundo Efraín que su familia murió hace poco y sin embargo ahí está echándole pichón bueno Efraín pendiente y igualmente Argeny Kumare que es el secretario de organización del partido socialista unido de Venezuela pendiente con lo que voy a decir acá el señor pertenece a los sectores más radicales de la oposición en Chichiriviche el señor fue candidato a la alcaldía de Chichiriviche por sectores de la oposición ah pero que lindo pero además el señor cuidado y no es de voluntad popular además el señor había salido del país por situaciones turbias en presuntas estafas inmobiliarias en Ciudad Flamingo y regresó apenas hace tres meses vamos a chequearlo en el saile vamos a chequearlo en extranjería regresó apenas hace tres meses estará en condición legal mañana les digo mañana les pasó la información y ustedes se la sueltan aquí pero además el hombre financia las protestas y las trancas en el municipio de toda la vida y ahora pero el tipo tiene 15 hectáreas ubicadas en Playa Norte Playa Norte es un cordón especial a donde mi comandante Chávez metió cloacas agua carretera paseo boulevard servicio eléctrico para desarrollarlo y este tipo tiene 15 hectáreas allí Estela comadre Estela está metido en las ruedas de negocio del ministerio de turismo para recibir también además de toda la infraestructura que Chávez hizo plata por el gobierno para desarrollar su proyecto turístico en Playa Norte el mismo que está diciendo mata un colectivo y haz patria Alberto Caro yo lo dejo ahí ahí se lo dejo con nombre y apellido señor Alberto demuestre usted que toda esta información presunta es falsa pero si es real bueno ante la ley con el debido proceso claro y ante la justicia entonces usted debe ser procesado y voy a cerrar con otro misil seguro mañana se lo te van diciendo los medios de comunicación es un señor de la sociedad civil perseguido es un trabajador que se ha esmerado mucho se ha forzado un empresario próspero malandro delincuente mira si nosotros desde aquí podemos contribuir a que este poco de rata diga que son unos perseguidos porque los nombramos aquí para que se vayan vamos a nombrarlos a todos claro y no le cobramos nada vamos por ti y no le cobramos nada como hacen los adecos que le cobran 100 dólares para darle la carta de perseguido la carta que se acuerda claro vale ellos son que niños tan bellos verdad ellos son una especie interesante de una belleza muy rara suelta el misil señor Andrés Eloy es un Thomas Hawk ahí va un Thomas Hawk cuesta 1.4 millones de dólares un misil uno viste me pasé 150 mil dólares y el fabricante me informó un patriota cooperante por cierto norteamericano es la empresa Raytheon pero resulta que la empresa Raytheon uno de sus socios es Donald Trump verifiquenlo no sabemos cuántas acciones tienden lo vamos a chequear y me comenta el patriota cooperante que en el último uno de los bombardeos a Siria se dispararon en un solo bombardeo una base militar para que tengamos idea de Siria 52 Thomas Hawk es decir algo así como 60 millones de dólares desde el mar a tierra acabaron en 12 minutos tal vez Donald Trump tuvo la mejor ganancia que ha tenido durante toda su vida por ser socio y es lo que anda buscando el papá genético de Guaidó de Juanito Alimaña Guaidó yo creo que el mejor negocio que ha tenido Donald Trump Andrés Eloy te lo digo por la calle del medio fue este parapeto que mostraron del presidente intrauterino en dos meses 30 mil millones de dólares claro hermano pero tú sabes que ese tipo en dos meses en dos meses compadre pero tú sabes que ese tipo es como los actores que le asignan en la película los primeros 5 minutos de la película y lo desaparece y lo mata pues y lo desaparece para desarrollar la drama claro el tipo es de los 5 minutos no 5 minutos para salir mongólico no es como los papás de Batman que los matan empezando la película para que se convierta exactamente el tipo es el de los 5 minutos 5 minutos y para mi mi impresión es parte de lo que vamos a conversar acá hoy ya más a fondo con las leyes etc y con algo de seriedad si es que tenemos es que el señor ya no le es útil ¿por qué Donald Trump no le puso la alfombra roja en la Casa Blanca nunca? ¿por qué ningún país de la Unión Europea lo recibió? ¿por qué solamente lo recibieron mamarrachos del grupo de Grima? ¿por qué incluso ya casi ni lo nombra? el grupo de Grima se desapareció ¿será que será útil valga la redundancia y la cacofonía para Donald Trump hoy el señor Guaidó? ¿o será que llegó el momento que nosotros lo empecemos a cuidar? para que no le pase nada para que no le pase como le iba a pasar a Leopoldo pero podemos cuidarlo en Ramo Verde es lo que yo estoy diciendo no, pero que allá voy yo no estoy diciendo lo podemos cuidar en Ramo Verde ¿cuál es el problema? Leopoldo no le fue mal fíjate que salió papeado salió papeado con cacho pero papeado porque aquí los tipos atentan contra la patria organizan magnicidios que más gente en la calle y los tratamos de pinga en las cárceles porque no aprenden ni siquiera a hacer una caja con cartón ¿vale? no aprenden ni nada esta dictadura es rara le llega el clac esta dictadura no es una dictadura es una dictadura blanda Guaidó cuando llegó que pensaba que lo iban a meter preso para que se formara el peo y la intervención etcétera etcétera la policía lo que pasa compadre es que la justicia tiene sus tiempos y el tiempo de dos es perfecto y yo creo que a veces Dios no quiere cosas malas y Dios es chavista definitivamente definitivamente porque si Donald Trump está aquí en la o esa cara de diablo es que Dios tiene que estar obligatoriamente con nosotros fíjate esto yo traje aquí una pequeña secuencia rápidamente de lo legal de lo legal de lo legal de lo que tenemos que cumplir lo primero que tenemos es el artículo 200 de la constitución que es el que establece perfectamente como se le levanta la inmunidad a un funcionario en este caso de la asamblea nacional en desacabra primer punto gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde la proclamación hasta tu término o renuncia en ejercicio de sus funciones parlamentarias el señor no está en el ejercicio de sus funciones parlamentarias segundo el presunto delito solamente conocerá de manera privativa el tribunal supremo de justicia tal cual sucedió se levantó la información y se lo conoce el tribunal supremo de justicia estamos apegados plenamente a derechos y podrá ordenar su detención acuérdate que la inmunidad tiene dos características la inmunidad parlamentaria la inmunidad del proceso y la inmunidad para ser privado para la captura en este caso nosotros le levantamos completica las dos y para el tema de la captura se necesita la autorización de la asamblea nacional en este caso la dio la asamblea nacional constituyente y todos alzaron la mano tú alzaste las dos manos las dos manos que llegué tarde por un poco de guarimbita que me conseguí en el camino pero llegué su detención ya puede ser realizada y continúa el enjuiciamiento ¿qué viene luego de esto? ¿quién lo enjuicia? la sala plena ¿por qué la sala plena? bueno porque establece la ley orgánica del tribunal supremo de justicia en su artículo 24 son competencia de la sala plena del tribunal supremo de justicia esto es para que no vayan a salir a decir mañana que ¿por qué la sala plena? la sala plena se constituye en su juez natural por mandato legal declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo y vicepresidente ejecutiva de los y las integrantes de la asamblea nacional es la sala plena segundo ¿quién acusa? el mismo fiscal general de la república vamos Tare vamos que tú puedes ¿en qué lapso? dentro de los 30 días puede ser mañana o dentro de 28 pero que Tarek así como con Luisa Marbelia es el que va a imputar a tipificar el delito Tarek los delitos Tarek hermano mío los delitos homicidios traición a la patria peculado forjaron documentos ese tipo firma como presidente yo leí la carta con el presidente del Banco Central de Venezuela que él envió al Banco de Inglaterra al Banco Central de Inglaterra diciendo que Calixto José Ortega no era presidente del Banco Central y por ende no le entregaran los 1200 millones de dólares en oro pues eso es estafa consecuencia forjamiento de documentos estafa y tenemos el documento y consecuencia se robaron los 1200 millones de dólares de todos los venezolanos tuyo es cualido mío de ella de todos que son claves para poder tener estabilidad cambiaria pero no interesa que lleguen son parte de las reservas internacionales a ese señor lo va a imputar el mismísimo fiscal general de la república si el delito fuera político establece una particularidad esta sala conocerá la causa hasta su sentencia definitiva evidentemente estamos ante un delito de estado traición a la patria pero la más el proceso primero se admite que ya se admitió que hay mérito para el juicio segundo se convoca la audiencia dentro de 30 días tercero el funcionario o funcionaria o el defensor privado que él designe en este caso Juanito Alimaña el abogado Leopoldo ajá tiene derecho a la defensa después que intervenga Tarek interviene él además hay réplica puede volver a intervenir Tarek y vuelve a intervenir él ¿cómo se llama eso? el debido proceso porque ellos son malandros constitucionales nosotros respetamos la constitución y esto no se escribió para Guaidó quedan así no esto lo escribieron ayer no esto está aprobado desde hace más de una década imagínate es ley es ley por cierto muchas de estas leyes se votaron con los votos de la oposición ellos mismos levantaron la mano claro cuando estábamos ahí esto es ley hermano la sala plena puede determinar la contumacia por ejemplo el tipo no va como Luisa Marbelia el tipo no envía su defensor de inmediato se declara en contumacia y la sala plena le nombra un defensor público y dale palante lo establece la ley lo leo preverá en caso de contumacia a los fines de la designación de un defensor público o defensora pública para que represente a aquel o aquella en dicha audiencia pública o sea aquí no hay por donde coger aquí no hay por donde coger el juicio va y va en los términos que tiene que ir ahora que puede pasar que el tipo se vaya se vaya del país yo si creo yo ahí si lo dejo más al análisis a mí me gustaría que se quedara ay chico se va ahí y no va a conocer Miraflores ay Dios y por último él dijo que iba para Miraflores el sábado estamos esperando yo le echo olía a Miraflores yo estoy esperando que llegas a Miraflores aquí hay algo que queda claro a partir de ayer este señor puede ser detenido en cualquier momento en cualquier momento ojo quede claro la espada de Damocles atrás tuya puede ser detenido en cualquier momento para su sometimiento a juicio y su medida cautelar estamos en contraofensiva además que ya él está igual ante la ley él no es que perdió un derecho no usted lo puede denunciar en el CICPC como cualquier verga como Juan del Chamuel Aguayo como Juancho como cualquiera Juanito Alimaña Juanito Alimaña por ejemplo yo como ciudadano adultante de este país yo puedo ir a la fiscalía y decir yo siento que este país lo están robando el oro le robaron el oro al país yo como como dueño yo soy dueño de ese oro eso se llaman derechos difusos tú tienes derechos colectivos que no les gusta a ellos que hablemos de colectivos pero son derechos colectivos te llamamos la fiscalía para denunciar a Juancho correcto vamos a denunciar a Juancho todos para el fiscalía bueno la señora América me gusta la idea la señora América vamos a montarnos en esa claro que el pueblo vaya a denunciar ¿por qué? porque nos robaron los 1200 millones de dólares del oro porque nos robaron la plata de Citgo porque nos agarraron las 4000 estaciones de servicio que son de los venezolanos hermanos y porque nos han hecho perder según un estudio muy serio de la profesora Pascualina Curcio 30 mil además avalado y tomado en cuenta por Judy Valencia Judy Valencia es una profesora de economía de la UCB de la UCB de economía política por cierto de posgrado una profesora emérita y hoy yo la veía temprano aquí en BTV ella decía que el estudio arroja 114 millardos 302 millones de dólares la pérdida de Venezuela desde el 2013 desde el decreto de Obama desde que empezó las medidas unilaterales el tema de deprimir a Venezuela lo más que se pueda ¿tú sabes qué significa eso? no podemos tomar posesión del territorio pero vamos a asfixiarlo y como fue que a quebrar después como eso está afectando a la población en general en la salud en lo económico y en diferentes situaciones nosotros tenemos derecho a denunciar masivamente en fiscalía a este diputado que ya se le allanó la inmunidad parlamentaria y vamos a ayudar a acelerar ese proceso pues yo convoco a la gente vamos a convocar a la gente otra cosa que te quería plantear hay un escrito y vamos todos a la fiscalía una cosa que quería plantear para dejar al aire si esta gente ha robado tanto dinero si en un grupito de whatsapp se habla mira bueno ya tengo la empresa la PDVSA que el 49% es PDVSA el 51% es Dominicana vamos a quitarle la empresa PDVSA nos quedamos con esas lucas etcétera mil millones de dólares ya está la vueltica ya ahí fresca ¿por qué nosotros no hacemos extinción de dominio de todos esos personajes? yo no puedo entender que por ejemplo la casa de Julio Borges no me la hayan dado a mí para ser el gran centro cultural el centro cultural zurda conducta que queda aquí en los palos grandes las casas de Julio Borges yo sé que ellos tienen todo por fuera pero sería una acción simbólica hay que pedir de que todas sus propiedades de que todas sus fincas me van a decir que esos personajes no tienen aquí propiedades no tienen yate claro no tienen aviones ahí en el aeropuerto de Caracas eso está como el caso no tienen carros guardados cuando Juan Barreto agarró y dijo que iba a apropiar los terremolos sabe no digas ese nombre aquí que empabas el programa agarraron y dijeron no se metan con eso bueno a Juan Barreto hay que quitarle el maní que lo cerró el maní es así el maní es así cuento dos cositas cuento dos cositas para ponerlo en el análisis primer punto lo siento por ahí me pasan un dato jurídico venga a Juancho hay que acusarlo por terrorismo ya que terrorismo no tiene beneficio si no tiene beneficio bueno papá yo estoy aterrorizada pero fíjate esto los 114 millardos de dólares que hemos perdido es igual a 26 años de importaciones de alimentos y medicinas para todos los venezolanos 26 años de importaciones de alimentos y medicinas para todos los venezolanos a razón de 4 o 5 millardos por año son 114 son 114 millardos te doy otra esos 114 millardos también sirve para 10 años de atención médica pública y privada a los 30 millones de venezolanos ahí está pero te voy a dar otro dato más suelte es equivalente a más de la deuda pública externa venezolana para la cual tenemos 20 años para pagarla está pegato ese es el dañito del ladrón el ladrón porque todo lo que él hizo es con la finalidad de robar de Juanito Alimaña de implosionar el estado Guaidó como le puso Roberto Hernández de Montoya Guaidó Guaidó Juanito Alimaña entonces la actuación que sugerir en relación a esto que la acción no solamente sea penal sino que sea de carácter civil y que podamos tomar decisiones en las dos direcciones confiscatorias resarcir a la república y por otro lado las penas corpóreas como la llamaban antes los penalistas privación de libertad las dos cosas hay que hacerlas porque las dos cosas no es que lo dice Andrés Eloy Mango la Negra o Pedro no las dos cosas están en la ley claro y lo que tenemos es que hacer cumplir la ley tal cual tiene que haber justicia en medio de esta crisis de este ataque electromagnético de este ataque físico al servicio eléctrico nosotros tenemos que tener la moral en alto yo te puedo hacer una pregunta que se hace el pueblo venezolano este como bueno conocedor de leyes se ha tardado mucho en montarle los ganchos a Guaidó en este caso en hacer justicia mira yo creo yo lo pregunto como pueblo y es lo que se pregunta en la calle yo te voy a responder en dos vertientes porque la pregunta no vas a creer que es muy sencilla como venezolano si siento que pudimos haber actuado con más celeridad pero analizando la situación desde el punto de vista político y de las instituciones del estado allá lo que se llama la homeostasis del sistema nosotros siempre tenemos que hacer funcionar el sistema y autopreservarlo siempre a su máxima expresión nosotros estamos atacados por todas partes nadie nadie en este planeta sobre todo en América Latina va a dejar de comprender el proceso de allanamiento como se ha llevado porque en todos los países de América Latina todos y me di la tarea de revisarlo en esta noche Colombia Perú Panamá México Argentina el que tú quieras está el proceso del levantamiento del fuero parlamentario por parte del cuerpo colegiado y posterior enjuiciamiento en el máximo tribunal todo esto pueblo venezolano era necesario cubrirlo y cumplirlo lo adjetivo también es importante que es lo adjetivo lo procesal el proceso y siento de que las instituciones van a salir fortalecidas en este proceso estado de estado de derecho equilibrio de poderes todo lo que ellos supuestan el debido proceso derecho a la defensa todo lo que ellos no nos permitieron claro el 12 de abril el debido proceso no se lo permitieron atar a que el fiscal si Leopoldo López fue para allá con la policía hecha acá precisamente es que viene hay una situación que viene que se viene cometiendo en el 2002 jurídicamente yo entiendo lo de los tiempos políticos y lo de los tiempos jurídicos total muy claro lo tengo y la gente lo tiene muy claro también pero es que también eso está llevando a un estado de arrechera colectiva del pueblo o sea cuando tú ves que un Pedro Carmona Estanga que se escapó y continúa conspirando desde Colombia un Leopoldo López que dirige una operación financiera y de terrorismo desde su casa un Enrique Capriles que llamó a una arrechera y causó muertos pero está en la calle solamente le dijeron no usted no va a ser más candidato más nada un Leopoldo López que no fue sentenciado por terrorismo sino que fue sentenciado por otros delitos más leves que se debería revisar esa sentencia totalmente de acuerdo y tenemos ahora un monstruo que en tres meses de lo que va de año ha generado más daño que todos estos otros monstruos juntos en tres meses este es un ladrón este es un terrorista este tipo está avanzando este señor este monstruo avanzando hacia la siel avanzando hacia el ramo verde avanzando hacia el ramo verde pero ya va avanzando con el paramilitarismo avanzando con grupos armados avanzando con transnacionales y corporaciones que están soltándole billetes para generar una situación de confrontación porque él no tiene pueblo ellos no tienen pueblo están generando eso hay una rechera colectiva por la gente dice Andrés Eloy que me están tocando la puerta de la casa me están atentando contra mi vida se están metiendo con el pueblo porque yo soy chavista volvemos al 2017 cuando quemaban a la gente me están quemando carajazo entonces me están marcando la casa y la están quemando como la de San Cristóbal le toca a la gente a la fuerza hay una operación psicológica esto no es a lo loco esto es algo montado muy bien dirigido hacia los sectores medios chavistas para quebrar precisamente para desmoralizar al pueblo Andrés Eloy tenemos también tenemos que reconocer algo allí y yo hago una crítica constructiva es que en fiscalía todavía queda gente de Rosa Marbelia todavía metida de Luis Ortega metida ahí jodiendo y los organismos de seguridad del Estado tenemos que estar claro que hay una operación montada que tiene una inclinación muy definida hacia los sectores de la ultraderecha el caso del muchacho del helicóptero que bombardeó el Tribunal Supremo de Justicia hay un Estado en defensión jurídico del pueblo que está denunciando ¿cómo nos blindamos nosotros Andrés Eloy ante esta situación? fíjate que esa fue la razón que le dio mucha fuerza a la constituyente parar el odio parar la confrontación la muerte como método para llegar al poder político y en eso concursaron más de 8 millones y medio de venezolanos y los que no pudieron votar porque el mismo odio no les dejó acordémonos la gente brincando ríos en Táchira para votar acordémonos los 1700 votantes en el poliedro del este de Caracas este país ya debatió el tema del odio de manera que las instituciones no tienen por qué estar esperando un nuevo debate pero además ese debate este mango hermano arrojó la ley contra el odio y el terrorismo lo arrojó y está vigente la ley lo que hay es que aplicarla el hermano camarada Diosdado Cabello nombró una comisión encabezada por Julio García para que todos estos compas que en sus casas sean petar en mamera en la bombilla donde fuera están siendo sometidos a este tipo de campañas de odio que se presenten a la asamblea nacional constituyente yo diría no solamente que Julio Julio al final tendrá que coordinar todo pero ahí tenemos que recibirlo ahí tenemos que recibirlo también está la comisión de economía donde estoy yo también está donde está María Alejandra por derechos humanos X ahí estamos ahí estamos y estamos estamos obligados de martes a jueves a atender a la gente conveniente recibir esas denuncias e ir a la fiscalía yo sí siento que Tarek tiene un reto interesantísimo por delante Tarek como fiscal valiente no podemos a más de conocer ese hombre ¿te imaginas a Luisa Marbelli ahí? bueno nos estuviésemos presos nosotros todos nosotros en Ramo Verde nada terrible ahora Tarek tiene un gran reto por delante que es conjurar el odio como método para accesar al poder político pues para eso es que lo están usando y por eso es que sale este señor Caro Alberto Caro saliendo tirándosela de maromista y payaso bueno y le sale una morisqueta ¿no? y también te das cuenta del psicólogo y el otro y el otro Alberto Barrada psicomatar yo hablo mucho ¿quién psicomatar? yo converso mucho con mis amigos escuálidos porque yo tengo muchos amigos que son escuálidos porque bueno estudiamos juntos bueno fuimos fue cuñado mío cualquier cosa ¿no? no me digan más cuñado que tu hermana me dejó como tú quieras pero más cuñado no aunque nada más sabroso que recostar un cuñado es rico ¿no? entonces bueno si es atorrante ¿qué es lo conveniente hermano? Tarek hermano Tarek hay necesariamente que parar esto porque además entre venezolanos allá abajo todo aparte de estas redes sociales y los mercenarios y los valientes de los guerreros de teclados los infomercenarios hay un pueblo que quiere a Chávez o que no lo quiere incluso los cuales ahora están en un fenómeno muy raro porque nunca quisieron a Chávez pero lo extrañan y ahora lo extrañan de una manera impresionante y dicen que caramba si Chávez estuviera vivo esto no estuviese pasando por eso es que yo le digo que ellos no quieren ni yo volver a la cuarta república queremos volver al pasado de Chávez claro si su hijo sufre y llora si su hija sufre y llora es un chavista señora yo no he escuchado que extrañan a Carlos Andrés Pérez no porque ya no porque llamaban por arriba el teléfono para que no le quebrara una llamada a la casa o te apagaban el aire a las 5 de la mañana como decía yo porque si no quebraba una fractura no una fractura sino una fractura del papá y el tío de María Corina que eran los dueños de la electricidad de Caracas así mismo hay que decir con nombre y apellido Machado Zuluaga dueño de la electricidad de Caracas te quebraba a ti para comprarse otro yate él para comprarse otra avioneta cualquier coquita y como si fuera poco como si eso fuera poquitico entonces vino Lucinche agarró la deuda privada de ellos con la que compraron yates hierro para sus industrias compraron aviones y nos las clavó a los venezolanos de 9 mil millones de dólares a ese pasado quieren volver no no quiero volver al pasado de Chávez el sabrosito que yo hablaba mal del negro de Varina hablaba mal del macaco de Varina pero compraba tres carros tenía dos casas me iban a quitar los niños y resulta que lo que me daban eran más bien para comprar dos casas todo el mundo facturó lo cierto es hermano que Venezuela está sometida a una guerra hermano y señores de cual y no como ustedes dicen que hace seis meses porque fue que ustedes se dieron cuenta esa guerra es el 2013 y tiene una factura de 114 millardos de dólares y esa factura tiene un señor que se llama Juanito Alimaña Guaidó que tiene que dar la cara no solamente por traidor a la patria no solamente por bolsa y por títere diabólico sino por ladrón le mojan la chola claro por ladrón tiene que responder bueno ya los tribunales harán lo que tienen que hacer pero Tarek hermano el odio va más allá de Guaidó el odio hay que conjurarlo hay que cauterizarlo y para eso Tarek sabe que cuenta porque se lo ha dicho Diosdado se lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro con el apoyo de nosotros queremos paz y para que haya paz tiene que haber justicia pero además la justicia tiene que ser la justicia de los pueblos mira la compañera yo quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores de Corpoelecto claro a todos los compañeros mi saludo también a Mota al nuevo ministro a los compañeros que están del Estado Mayor Eléctrico quiero también saludar el esfuerzo denodado de la compañera Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez Delcy Eloína tú sabes que hizo hoy tú sabes que hizo hizo una olla de pasta una olla de pasta con boloña con albóndiga para los trabajadores de Corpoelecto vamos a ver este video me pareció bonito yo y la jugador vamos a ver el video ya regresamos primero a ver la historia que se ve aquí en Guayana la vicepresidenta del partido y la vicepresidenta de la república le cocina la clase obrera viva la patria viva viva que se baila una sola viva veale siempre traidores nunca sin tu lucha por ti ahí está la compañera Delcy es que eso es dicen que dicen que la pasta quedó buena esos códigos ellos no lo copian no entienden eso no lo van a perdonar no lo copian bueno lo podemos decir en palabras del Papa Francisco que ahora algunos de ellos le han dicho que es chavista ah bueno imagínate el Papa Francisco dijo para poder hablar con moral de pobreza hay que haber sido pobre así es mi mamá no puede ser de otra forma hermano no puede ser o como le digo la señora aquella Chávez en el 2002 cuando en ese caso el golpe de estado estaba montado que le dijo presidente resista ya yo hice la cocina la hice un fogonta y voy a hacer la camita al chamo pero resista entonces después vino un periodista de RCTV y subió allá me acuerdo David Pérez Hansen mayor tremendo peluche el llorón el llorón fue ayer y le preguntó mire señor usted no tiene miedo de que se va a quedar sin nada y la señora le dijo miedo yo que nunca he tenido nada miedo tú miedo tienes que tener tú con lo que nos están haciendo esos códigos ellos no los entienden ellos no se dan cuenta de la interminable e infinita moral que tiene el pueblo y como eso se está levantando más allá o no quiero decir con esto que el gobierno no se haya equivocado ni que el gobierno no tenga errores ni que no tengamos decisiones económicas que tomar que sobre eso pudiéramos también conversar un poco tenemos que tomar decisiones económicas pero sin que se dispare el dólar claro moscas moscas pues por un lado estamos prendiendo la luz por el otro lado estamos levantándole el fuero parlamentario a Guaidó pero por el otro lado tenemos que cuidar que el dólar no se dispare para que el aumento del primero de mayo tenga sentido ¿y cómo hago yo? bueno ahorita ahorita está está paradito porque está en un encaje tenemos un encaje ¿qué es un encaje? no el encaje de metro de encaje negro no yo sé que tú estás mirando no es ese encaje ese encaje como que lo está comprando Guaidó en la calle en la calle en la calle tiene la plata y está bien eso está bien y frenó el dólar pero ahora resulta que tenemos que invertir en el maicito que vamos a sembrar porque la lluvia arranca en dos semanas y tenemos que invertir en el biofertilizante ojalá sea bio y en la semilla que ojalá sea nuestra y no importada tenemos que invertir ¿para qué? para que podamos tener maíz, sorgo, etc. para junio, julio porque si no no vamos a tener cosecha del primer ciclo de invierno corto se llama fíjate esto es lo que aprende uno por ahí por el campo que uno cree que se la sabe toda no, no sabe nada uno no sabe ni de dónde come bueno pero resulta que no no hay financiamiento para eso los créditos están parados bueno necesitamos soltar ese dinero pero ¿cómo hacemos para que ese dinero no venga para pedalear a ir a comprar dólares y a disparar el dólar porque estamos ¿qué mecanismo? ahí vamos tiene que haber dirección primero la cartera direccionada y supervisada porque yo te doy un crédito para que siempre 20 hectáreas de maíz y tú vienes y lo cambias en dólares pero nadie te supervisa ¿y lo dejaste hacia el libre albedrío para darle? tiene que ser crédito direccionado y supervisado la cartera agrícola es el 5% de la gaveta bancaria de este país ¿por qué no puede ser el 15% si diferimos las otras ahorita? pregunto yo una decisión pero que ese 15% que estamos hablando de varios millones de bolívares soberanos vaya directamente a la siembra de rubros estratégicos con supervisión e inspección del estado vamos pues hay que hacerlo hermano y hay otro tema que hay que decirlo también y eso lo criticó muchísimo el comandante Chávez en vida incluso lo hizo en una cadena un alopresidente bueno invierte en el tema vamos a darle crédito al campesino andrés lo viniste a pedir el crédito y yo como bancos si te vamos a apoyar tal no sé qué y pasa un día pasa dos días pasa un mes pasa dos meses pasa tres meses pasa cuatro meses pasa un año y a ti no te dejaron entendiendo pero está en proceso de entonces cuando te van a dar lo que te dieron ya no te alcanzó ni para cómprate ni una semilla y muchas veces no porque eso hay que hablarlo hermano eso hay que decirlo eso es lo que hace es echar para atrás y hay un temita que hay que decirlo aquí Castro Soteldo mi hermano que tuvimos reunión hace unas semanas en la comisión me reuní también con el presidente del Baco Central ahora voy a con el de Sudeban Castro Soteldo hermano la semilla los insumos no esperan la lluvia empieza el 15 de abril hermano y ya tú sabes que a finales de mayo principio de junio hagamos lo que hagamos se va la lluvia hermano si señor se va la lluvia si nos va bien entonces caramba si no resolvemos este tema ahorita esos son los temas de economía de guerra nosotros tenemos aquí que levantar dos cosas y no estoy diciendo que no nos preocupemos por lo demás la producción primaria agrícola y la producción de petróleo por cierto Andrés Eloy a propósito de eso de la producción yo estuve la semana pasada en Antímano cuando los compañeros esto tiene que ver con Mayer, Linaria camarada ellos me estaban pidiendo que ellos están sembrando ellos tienen su clac su caja que le llega pero ellos le incorporan al clac por ejemplo el pimentón el cilantro la cebolla o sea ellos tienen una montaña que tomaron una montaña y están produciendo eso es aquí mismo en Antímano ¿qué me dicen ellos? mango es que ya para nosotros no es un problema de semillas pero ya nosotros estamos solventando de otra manera claro o sea nos hemos inventado una tienen banco de semillas el problema de los compañeros es un problema de agua que me dicen ellos mango necesitamos tanque y manguera más nada y resolvemos el peo tanque y tienen rato pero me dicen que los problemas burocráticos son grandes y eso me lo he conseguido aquí en Caracas y me lo he conseguido con otros compañeros agricultores urbanos en diferentes uno se pasa pateando como dice por ahí pueblo como andas tú y como andamos todos te consigues con esas situaciones pero también te consigues con situaciones como que te denuncian el caso de la persecución de los grandes empresarios que a esos si le dan créditos para sembrar y te compran y te pasan por encima de todo el mundo el caso de los pescadores hermanos que el gobierno hay que reconocer que el gobierno los ha apoyado con lancha y motor pero epa ya va el negocio que tienen unos cuantos con el caso del pescado y el camarón que se lo están llevando para afuera en dólares compañeros en Colombia y agarra y te joden los motores de los pescadores y te quitan los motores de los pescadores y te les queman las lanchas a los pescadores y la mafia continúa mandando hay una situación allí económicamente que es necesario revisar te pongo este ejemplo Andrés Eloy mira esto el camarada presidente yo hago una propuesta aquí camarada presidente y al sector empresarial a los chamos de chamba juvenil vamos a formarlos técnicamente industrializar el país vamos a agarrar esos chamos con las empresas chinas que tienen cualquier cantidad de carros chinos que están aquí y formarlos como técnicos para reparar esos vehículos para reparar las flotas de yutón para reparar las flotas de los carros chermis ¿por qué? porque eso se ha convertido en otra situación ahí nosotros tenemos que impulsar ese aparato productivo con la formación técnica es necesaria la formación técnica y sobre todo con los jóvenes tenemos que ofrecer a los jóvenes profesionalización que tiene que ver precisamente con la industrialización y el crecimiento económico del país claro mango fíjate hay una tecla interesante yo lo conversaba una vez con el profe Aristóbulo y creo que ahora es bueno con Blanca toda comuna toda comuna la unidad de planificación territorial tiene que ser la comuna la comuna no tiene por qué ser propietaria de todo lo que dentro de ella existe eso es una visión errónea la comuna si debe planificar todo lo que se produce y ella debe producir toda comuna tiene que tener su plan de banco de semillas vivo insumo y bombeo y irrigación de agua eso es lo que necesitamos para sembrar hermano semilla que es la que crece vivo insumo para lo que llamamos bueno las plagas no deseadas y cultivos no deseados y bombeo y irrigación de agua pues nosotros tenemos agua aquí por este país por todos lados si señor y tenemos cosas que sembrar si toda comuna tiene estas tres cosas esa comuna tiene un plan de siembra y si las tres mil comunas tienen plan de siembra el país tiene plan de siembra pero tenemos que cambiar el patrón nuestra genética vegetal nuestra propia genética animal yo siempre lo he dicho acá y lo repito nadie anda detrás del váquiro para que lleguen los 90 kilos él come su propia agroecología ah pero si no le enviamos la torta de soya que viene de Canadá al alimento balanceado no creo cochino no señor no engordará en cuatro meses engordará en ocho pues no importa engordará y a nuestro modo con nuestra agroecología debe ser un principio y en cuanto al tema de los pescadores hay una realidad que en Falcón se vive mucho el pescador prácticamente trabaja para el cabero hermano el cabero el que está en la orilla que compra la orilla y él llega y le da comida le da plata y le da aceite y a ese pescador le pertenece todo lo que el pescador trae es para él y él le pone el precio pero el cabero decide qué precio finalmente le pone al pescador y dónde lo vende esa es una realidad eso lo definía y me puede corregir si lo dije mal mi profesor Regulo Hernández uno de los grandes economistas de la izquierda venezolana como un oligoxonio en el campo tenemos oligoxonio que son formas de presionar al que produce por las mafias que poseen los medios de transporte son temas que nosotros tenemos pendientes pero en la coyuntura yo propongo propongo y no me canso de decir primero en este país nada va a tener precio hasta que el Bolívar no tenga un precio estable lo voy a repetir una vez más por eso hay que cuidar el control cambiario no por lo que valga el dólar sino por el valor definitivo del Bolívar soberano segundo hay dos prioridades levantar la producción petrolera y la producción primaria de comida para que podamos comer toda revolución que no se sostiene que no se alimenta que no es capaz de alimentarse una revolución boba una revolución boba nosotros estamos obligados a aprovechar este latigazo este bloqueo criminal pedido por Ledesma pedido por Guaidó pedido y que ahora la misma oposición se da cuenta que es un bloqueo que es verdad y que es real para empezar a producir porque además los precios lo permiten mira nosotros ahorita lo que exportemos es más barato de lo que puede exportar cualquier otro país y nos significa una cantidad de dinero en Bolívar ¿por qué? porque tuvimos una mega devaluación del Bolívar esa es la verdad inducido a una guerra económica sí los chinos han devaluado hasta 10% su moneda interanual para seguir creciendo porque somos más competitivos en lo que exportamos lo que nosotros produzcamos aquí lo ponemos afuera y ni los chinos ponen con los precios nuestros pero además los precios internos de lo que vale hoy un saco de maíz de lo que vale hoy un litro de leche cabra que son dos mil soberanos de lo que vale hoy un kilo de ovejo que son cuatro y cuatro mil quinientos en canal eso nunca antes habían sido precios que alcanzaban o tenían esa competitividad el limón está en 15 mil ¿qué? el limón eso es muy agrio no, no, no el limón no debería el kilo negra no tiene por qué 15 mil ¿y qué? ¿y cómo es eso? pero es que el mejor ¿dónde lo traen? no, no sé ¿dónde compraste el limón? ¿de la India? ¿será? no, está en 15 mil en la calle ¿el limón francés? el supermercado no, no, no ¿sabes qué? ¿sabes qué? el naranja dulce el limón francés en estos días en estos días abrí la puerta me dijo vamos a hacer una limonada le dije y se te ocurra te volviste loca te volviste loca ¿qué limonada vamos a hacer? la calle naranja china limón francés o naranja dulce limón partido abrime la puerta que estoy perdido ese es otro chip yo creo que te dieron duro con el limón en los supermercados los están vendiendo en 15 euros eso es una barbaridad la semana pasada ellos se habían calmado con el tema de los precios algunos del 20 entonces están como que agarrando el gustico y así que bueno vamos a empezar a darle no pudimos con el agua no pudimos hacerlos arrechar con la luz vamos a intentar nuevamente ahora con el tema de los precios que está pendiente y además que el dólar hoy 15 mil 800 en el exceso de gama imagínate usted esa fiscalización hay que hacer pero tú compras en el exceso de gama yo no puedo ir a ningún supermercado mango lo linchan a uno uno es una persona con una vida limitada pobrecito no puedo salir a la calle pero nosotros somos como el guaire mientras más nos echa más crecemos pero un tema también de actitud necesito dispersar usted tiene que pararse ahí también porque me toca ese mercado negra pero le dieron coñazo a Winston que malto que yo yo me voy con una amiga pero un tema que tú eres un malandreo visual así el que te fue tú y se quede me estás mirando de una vez pero hagamos una toma de malandreo visual claro tú mire aquí 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 una toma cercana se pone la cámara lánzate lánzate tú estás ahí tú estás mirando llegó la escuálida tú estás pagando y voltea y ves tú me estás mirando lo que te pasa a ti vale y una vez tú los tipos los jesúbitos y salen gritando colectivo 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 yo lo que hago yo lo que hago es los escuálidos me quedan mirando y yo digo y el tipo empieza a ser borracho me voy a votar lo que traje se mete una rumba y empieza a tirar manos muertas buscando el conflicto y vos buscando un conflicto ¿a qué es lo que haces? eso no se llama ¿viste? forma un peo para no pagar cuando se forman a pegar dos contratos el que debe la luca pida por la esquina claro, claro es como un amigo mío que está cazando para ver cuando supuestamente hacen los cortes programados para irse para un restaurante y cuando se va la luca se pida está pidiendo la luca con pago después la voz es que la tarjeta nos pasa es que hay determinados pan por ahí hay unos escuálidos que están aburridos en Caracas porque la electricidad se está estabilizando aquí en Caracas que sigue así entonces el carajo dijo estoy pelando le voy a bajar el breque chico estoy aburrido estoy aburrido para decir que no tengo luvel que los tipos tienen su problema vamos a pasar a propósito de sembrar semillas vamos a ver a capriles en la guayra vamos a ver este video ya regresamos casi le siembran es una cachetada no queremos el imperio aquí no queremos el imperio fuera 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 no queremos el imperio fuera 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 no queremos el imperio ¡Gracias! ¡Gracias! Así están los actores de la esperanza, el pueblo no quiere los fascistas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fueran! 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 ¡Fueran de la patria! ¡Fueran! Así se va como una rata, así se va como una rata ¿Te gusta así o más sensual? ¿Te gusta así o más sensual? Al flaco Bello Bull de pasado, ¿viste? Capriles Capriles está tratando de revivir, de aparecer Este pana ya tiene fecha de caducidad Ya tiene fecha de vencimiento Está inhabilitado como Guaynú Está inhabilitado por la Contraloría General Pero es que pasaron toda la semana No le va a volver la luz hasta que se se le usurpación Si el tipo no se va, no te regresa la luz Al que dice la luz se ve el agua Y van y se meten al barrio que lo pusieron a pasar Roncha por luz y agua Y creen que los van a recibir chévere Y además yo me declararía en solidaridad con Capriles Por lo siguiente ¿Cómo? Escúchame, no solo por lo que le pasó Sino que además todas esas escuálidas y frinas Por ahí que le decía No te olvidaremos flaco bello Por todos los momentos que vivimos Yo leí, yo leí eso Chico, y lo olvidaron Eso no se hace, ¿vale? Pero son unos estafadores Y tal vez ahí esté el problema De por qué Capriles no ha conseguido una mujer Para casarse y hacer una familia Porque me engañan Si te gusta generar intriga Bueno, si nosotros sembráramos maíz como intriga Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí A mí me dijeron que Capriles se la pasan con Flavio No, no, no Oscar López Colina ¿Qué estás hablando tú de Oscar López? Ah, no, ese es Oscar López Rivero Oscar López Rivero Oscar López Colina es el asistente que vive en Nueva York Después que lo denunciamos Por la fiesta amarilla se fueron La fiesta amarilla La fiesta amarilla Eran así Flaco Bello No te olvidaremos Por todos los momentos que vivimos juntos Uy, lo olvidaron No lo nombraron más Si uno fuera por Diosdado Que lo sacan Bueno, no tuviera El hombre no tuviera ya Me dicen que la pasta La Boloña quedó buenísima Viste, los trabajadores El fotógrafo de la vicepresidencia Ángelo Rivas Me está mandando mensajes Camarada de Elci Rodríguez Saludos por allá En la fiesta es una conducta Deberíamos hacer una Pero esta gente cree Que uno no lava ropa Que uno no pasa un colecto en su casa Que uno no cocina ¿En verdad qué creen ellos Que somos nosotros del chavismo? ¿En qué se cree? No, pero lo que decía El trabajador de Corpo Electro Primera vez que una vicepresidenta Viene vicepresidenta del país De la república Viene para acá Está pasando la roncha con nosotros Y aparte de eso Un sancocho Una pastada colectiva Y realiza el ánimo Porque no hay No hay nada mejor No hay nada mejor Que estar con la tropa Porque eso moraliza hermano Oye, esa carajita Que está ahí Que es del cielo Ina Le mataron su papá Se lo mataron Se lo mataron Por ser socialista Por ser líder de la UCB Porque no hubo fiscal Porque no hubo debido proceso Porque para él no hubo Pollo de mercal Como para Leopoldo A él sí lo mataron Y esa muchachita Lo que se dedicó Explotaron el corazón Y por eso estudió en Francia Y por eso habla varios idiomas Pero no se olvida De donde viene hermano Porque está consciente Realmente De cual es su realidad De clase Y ahí está Con sus hermanos de clase Y de eso es lo que nosotros Nunca nos podemos olvidar A mi no me molesta Que haya gente Que es chavista Que se supere Por Dios No Trabajen Échale pichón Pero no nos olvidemos De donde venimos Exactamente Esa es la palabra No te des clases Eso es Porque por más que intenten Y quieran aparentar Tratar de parecerse a ellos Porque esto es una lucha de clase Nunca nos van a aceptar Yo me acuerdo Que eso pasó mucho Con las maestras En los años 2007 y 2008 Que Aristóbulo Le subió el sueldo Una barbaridad Entonces no había Nada más sabroso Que ser novio Y una maestra Sí Aristóbulo generó Ese problema Entonces las maestras Andaban adelante corriendo Y el poco Es ánganos atrás Y las maestras Escucha Entonces las maestras Empezaron a sacar El chavetico El carro ese De Chávez Del 2007 y 2008 Claro Entonces tenían carro No, no, no Eran Corsa Eran los Corsa Eran Corsa Entonces todas las maestras Cargaban Corsa Tenían aire Cargaban celular Y se hacían copete Es verdad Escúchame Es verdad Sí, es verdad Claro Yo firmaba con el sindicato De maestros de Falcón Que las amos Entonces ¿Qué decía? ¿Qué decía? Las escuálidas Le decían Mira Ya tú no pareces chavista Ya tú te haces copete Ya tú ganas bien Tienes carro Aérea condicionado Ya tú no puedes Seguir siendo chavista Y algunas se convencían De eso Es clasar Y el que les dio La dignidad La calidad de vida Fue obviamente Chávez Por eso es que tenemos Tuvo que venir un Chávez Para redimensionar Gente que Bueno Lastimosamente Mucha gente Iba 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 Me mandaron a trabajar Por eso Tanto de Ecuador Por ahí Alguien que se tiró La foto Con la señora Tintori La Yugoqui Esa gente Con el peso Offshore Escúchame lo que dijo Cuál es el pecado De mi hermano Si la única manera Que le podían pagar Esa plata Era a través De una cuenta Offshore Tú sabes Que va a hacer También Y eso Si te lo va a juzgar Lenín está Asustado Estás inestable Por traidor Porque todos Los traidores Les pasa eso Tienes un vicepresidente Preso Jorge Glass Vicepresidente tuyo Hermano Tienes ese montón De 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 ¿Y tú sabes Que es lo que va a hacer En estos días? Va a soltar A Julian Assange Para que lo meta a preso Inglaterra Échale bola Lo va a retirar Del asilo Lo va a retirar Del asilo Para que lo Para que Para ocultar La corrupción La venta De los recursos Naturales La traición Que te persigue Por eso nosotros Siempre decimos Al estilo de de Gonzalo Arango, de los nadaístas colombianos, el espejo no te refleja, te culpa. Y a ti también, Duque, te lo estamos diciendo, tienes allá al pueblo indígena. ¿Tú sabes qué hicieron en estos días, Mango? Estaban unos muchachos en una protesta y lanzaron un dron y dispararon. Y hubo, creo que un incendio, y murieron unos muchachos en la Universidad del Valle. Con un dron. Valle del Cauca. En la Universidad del Valle, allá en Cali. Ah, hermano. Hasta con drones atacan a los estudiantes. A los indígenas le disparan. No se ha querido... Mira, Duque se reunió con Maluma, con Silvestre Dangón. Le prestó el avión a Guaidó. Y no se ha podido reunir con los indígenas del Cauca. No acepta una reunión con los indígenas del Cauca. Los están asesinando. Allá. Le mandaron a los paramilitares. El ejército con tiro. Y después le mandaron a los paramilitares. Para que termine la chamba. Para que termine de hacer la chamba. Es muy triste el futuro que se avizora en la Colombia. De este señor Duque. Y el Ecuador de Lenín. De este subpresidente de Uribe. Es muy triste lo que se avizora. Haber roto. Algo que costó tanto como crear un tratado de paz entre colombianos. Así. Que el presidente Chávez, con su esfuerzo. Kirchner, recuerdo que estuvo incluso cuando se rescató Emmanuel. Que con la mamá esta. Que era de ciudadanía francesa. Ingrid Betancur. Ingrid Betancur. Toda esa operación. Y estaba Nicolás ahí personalmente. El embajador de Cuba. Todo el esfuerzo que se hizo. Este paraco. Este que dice Trump. Que envía ahora más droga. Aumentaron. Que ganarle a Santos no era fácil. Aumentaron. Porque Santos aumentó de 120 mil hectáreas a 180 mil. Pero ahora este está enviando más. Más toneladas. Más toneladas. Con Santos se había multiplicado por 7. Con Duque por 9. Imagínate. Cuando estaba Pablo Escobar vivo. O sea, lo que él exportaba en Cocaína se ha multiplicado por 9. El futuro que le espera al pueblo colombiano no es sencillo. Pero los pueblos no se pueden suicidar. Tiene que surgir lo que tiene que surgir en Colombia. Y todo esto desenmascara a esta falsa democracia. Y de que andan detrás. El señor Duque. El señor Piñera. El señor... Bolsonaro. 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 Elogió a un dictador, a Stroessner en Paraguay. Lo elogió. Dios mío. Y quería rendirle honores. El día de la dictadura quería celebrarlo. No conmemorarlo, celebrarlo. Pero yo voy a denunciar una discriminación aquí. No vayan a poner los Twitter y yo me cambio para que Mango. Y Mango se viene para acá. Porque yo de aquí he venido como cuatro veces y no leo, hermano. Yo tengo el carácter que se te la va, porque él era más joven que yo. Y no ve desde ahí. Ah, pero no es mentira. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Vea que no es mentira. ¿Cuánto tiempo tienes tú? 42 años. Y dijo, ¿viste? O sea, que Mango está llegando. Señores, pero ya va, ya va. Mango cumple 50 años en 10 de abril. Ya va, ya va, ya va. No, pero yo voy a decir 50 años. Vamos a celebrar las bodas de plata. Y la conducta dejó de hacer un programa de joven. Para pasar por ahí. Dejó de hacer un programa. El único joven aquí es Ricardo. Y la negra que siempre joven. Pues, Pedro. A mí me creció la barriga, pero sigo siendo joven. Exacto. Esa es la barriga. Esa es una barriga de papá por reaña. Pero, este es un programa de jovedera. Aquí entra Raquel y todo aquel. Aquí es un programa suelta. En Venezuela de Televisión hace falta un programa de jóvenes. De humor. Pero yo te voy a decir. Pero está bien. Pero de jóvenes jóvenes. No jóvenes viejos imitando a políticos viejos. Me dolió y no fue conmigo. Ve, Mango. Ve, Mango. No, hermano. Ya va, porque eso es parte del tema. Yo voy a decir como el tipo de la fiesta. Han apagado cuatro veces la luz y yo no. Yo he venido cuatro veces para acá y siempre estoy en el mismo sitio. Yo voy pañera. Porque yo no voy a hacer otra vez el ridículo que no veo. Cuatro veces apagaron la luz. Vamos a leer los Twitter. No, vamos a poner el video de, ya te voy a decir, Papo descarga a la oposición. Papo descarga a la oposición. Ha nacido una heroína. Ha nacido una especie de épica comunicacional. Papo María Campos. Papo Poleo. María Campos, no. Ah, Papo Poleo. Papo Poleo. Yo creía que era Papo María Campos. Papo Poleo dijo, Papo Poleo dijo, si Guaidó hace y clama y expone el artículo 187, numeral 11. De la cooperación internacional. De la cooperación, es decir, de la intervención internacional, los gringos no le van a parar bola. ¿Y qué dijo Elio Abrams? Dijo Elio Abrams. Que se nos acabaron las opciones en la mesa. Claro, pero eso hay que tenerlo. Ese es un asesino. El popular seje diablo. El popular seje diablo. Ah, Gargamel, Gargamel, Gargamel. Gargamel seje diablo ese. Gargamel. Gargamel es un peligro porque vienen, nosotros lo decimos desde acá con toda la responsabilidad, vienen por el gas. Vienen por la gasolina. ¿Verdad? ¿Y qué les falta? La guerra bacteriológica. Prácticamente, hermano. Les falta la guerra bacteriológica. Son los tres ítems que les toca. Y por eso el pueblo de Venezuela, que ha resistido con hidalguía, ha resistido con tanta hidalguía. Pero, de verdad que yo me quedo sorprendido, Andrés Eloy, porque la alegría ha desconcertado a todos esos operadores psicológicos. Que la gente llegue y se ponga a jugar dominó. Pueblo muy grande. Que la gente llegue y se ponga a hacer un sancocho. Que la acera. Que la gente llegue y entonces está como en estos días en la casa con una lamparita y entonces haciendo figuritas. Ah, bueno, y la otra fue el tema de las lámparas artesanales. Y que las lámparas artesanales. La gente se sentaba para hacer lámparas artesanales. Hermano, y que este mismo no es una vela. Se volvieron locos. Y que la gente conozca a sus vecinos. Que la gente conozca a sus urbanizaciones. Mira, Andrés Eloy, si te cuento, llora. Y escuálido y chavista. Entonces ahora va bien. En Ciudad Tiona he descubierto a los vecinos de escuálido. Sí, sí, salieron. Salieron los vecinos de escuálido. Ustedes quienes son y todos. Hola, los quiero fuchos. Pero, Mago, pero ¿cómo te trataron? Papá, escuché unas cosas increíblemente horribles. Pero ustedes me escucharon las puertas. Vamos, los queremos, vecinos de escuálido. Mira, mira, mira. Sigan haciendo las reuniones en el... No, voy a decir. Mira, mira, mira esto. Me lo manda Pedro Carreño. Estás invitado, hermano. Ay, lo vi hoy. Estuvo conmigo en un phone con tour. Vamos a ver si puede venir mañana, hermano. Sí puede, sí puede. Él está viejito, pero todavía puede. Epa. No, mentira. Estos tipos nos... ¿Cómo se llama? Nos copian y todo. ¿Te acuerdas que nosotros antes decíamos peo? Pensamiento empírico... Omnipresente. O problema estratégico operacional. O problema estratégico operacional. Mira lo que acaba de decir. Yo registré peo y registré orgías. Orgías. Que es organización, ¿cómo es? Organización revolucionaria, socialista, afrodescendiente. Orgías. Sí, sí, pero... Guaidó nos convoca a ejecutar el peo. Protesta estratégica organizada. Viste que se copia. El pendejo este, el peor. Y la Operación Libertad no fue la que hizo George Bush en Irak, pues. Y Lorenz Alec, que se la estaba cobrando. Cuando hicieron lo del sí o sí, el eslogan era Leales a la Constitución siempre, traidoras a ella nunca. Eso lo hicieron. Yo le mandé ese flyer a... Pero lo de sí o sí no era Lucinchi. Cuando el Lucí. El sí de Lucí. El chacho es una colcha de retazos ideológicos, un vómito. No, por una duda que tengo. ¿Qué se hará el sábado 6A? En cada municipio del país, una movilización general hacia un punto que represente la crisis causada por la usurpación. Van a ir para Corpoelé a quemar la sede de Corpoelé. ¿Se acuerdan cuando querían quemar la sede del CNE? Ajá. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Convocó a los Corpoelé y a la sede de la Hidrológica. Mira, sábado, mira la etiqueta. Sábado, hasta sábado prendamos el peo. El peo se lo vamos a formar nosotros los chavistas. En verdad, ya no tienen la ligada. Todos en colectivo, todos los chavistas a organizar su moto vera. Sáquenla de donde la tienen caletada, la moto vera, que vamos a salir a la retoma de Nez. Que decía Andrés Eloy, que nosotros somos buenos metiendo cizañita, ¿no? Sembramos. Le voy a decir algo. Viene Semana Santa. Y en verdad, en Semana Santa vamos a hacer cosas. La gente va a la playa. Estamos fastidiados de su ladilla. Si se van a lanzar el peo, se lo lanzan el sábado. Si no van a poner el sábado, ya olvídense de eso, hermano. Ya. Nosotros echamos la fiesta a una semanita de zurda conducta porque tenemos una información por ahí, pero cuidado. Se van a poner también el 13 cuando la gente se va a ir de vacaciones porque la Semana Santa va a ser como desde el 12. Desde el viernes 12, mi cumpleaños. Imagínate, agárrate esa octavita. El cumpleaños de Mango de Daniela Cabello y terminamos en el cumpleaños de Dios. A partir del día del lunes, a partir del lunes que viene, comienza la semana aniversario de zurda conducta de Cabece Mango, de Pedro Carabalino, de Daniela Cabello, de Eduardo Cabello, de todo el mundo. Vamos a hacer como la periodista que se fue para México. A la UME. Está secuestrado. No sé qué le pasó. Y nos aparecemos como una semana porque la viene la octavita de carnaval. Mira, ¿qué tenemos? Tenemos el video, video, video. No, vamos a pasar dos minuticos. Vamos a pasar. De Patricia Poleo ya regresa. ¿No nos podemos pasar? Este programa de Dios va. Esta es la oportunidad que yo creo que hemos estado más cerca. Sí, de acuerdo. Pero ya no lo estoy viendo tan fácil. Yo acabo de hacer mi programa, antes de venir para acá, de grabarlo, y entrevisté a la gran encuesta que hay en Venezuela, el gran encuestador, que es Meganálisis, que es realmente la más certera. Sí. Bueno, y Guaidó ha bajado del 84%, que fue su punto más alto, el 54%. Y yo creo que 54% está siendo demasiado benevolente ya contigo, porque mira lo que te pasó en el Valle. Mira lo que te pasó en el Valle. Te empetare ayer. Te empetare ayer, papá. Ahí está el video, por cierto. Te empetare ayer. Son las 2 y 1. Vamos a leer los Twitter, señores. Saludos al señor. ¿Cómo que se llamaba? El de... Caro. Alberto Caro. Alberto Caro. Cuidado, y eres primo de Gilbert Caro. Somos colectivos ZK, arroba iraida veo. Vamos a ponerla y posicionarla. Ya está posicionada, pero vamos a posicionarla toda la madrugada para que los escuálidos les dé miedo. Y no aceptamos las satanizaciones de la oposición terrorista. Vele ahí, señor Andrés Eloy. Venga. Pero te queda ahí. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿J. Carrillo? No, ahí viene Máfer 2020. Arroba Máfer 2010. No estoy de acuerdo que metan a Juan Guaidó en Ramo Verde. Ahí va a estar como rey. Y después casa por cárcel como Leopoldo López. Moja. Aquí tenemos consideración. Viste como me lucí. A ver, tampoco es mal Andrés. Arroba J. Carrillo. Como opositor. Esto. Es momento que los líderes de la oposición asuman y reconozcan que se han equivocado. No podemos caer en la idea de matar a otro por no pensar igual. Pedro. Arroba Chavista Maduro 5. Somos colectivos ZTACA y salimos este 6 de agril a respaldar a nuestro presidente. Lánzate, mango. O dale, 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 dale. Arroba Maybeluz. Seguiremos batallando por la verdadera unidad e integración de nuestros pueblos. Pero no es con el imperialismo que vamos a integrarnos. Ok, por ahí. Arroba Ildegar Rojo. Un saludo al camarada Ildegar. A pesar de las grandes adversidades que nos quieren imponer con sus caprichos imperiales, no podrán vencernos. Vamos todos con nuestras mejores vibras. Y la etiqueta está de segundo lugar, muchachos. Ángelo Rogas Venezuela. Dice, el chavismo está en la calle con la dignidad a flor de piel, con el espíritu combativo en su más alta expresión. Construyendo el colegio. Saludos a Ángelo Rojas. Ángelo Rojas del Valle. Mira, aquí. Arroba Puchero. Arroba Puchero. Mira, qué es. Arroba Puchero 344. La operación Libertad se llama así porque este sábado Venezuela por fin se libera de Guaidó. ¡Anda, viejo! Es una premonición. Tú sabes que en estos días me decía... Mira, un cambio de señas. Hola. En estos días me decía un pana. ¿Tú no te das cuenta que los carajitos ahorita no tienen los brazos? O sea, no se fracturan un brazo, no andan con un yeso porque todos andan en la computadora y en la tablet. Claro. Y aquí hay una señora que escribe, un señor. Mis hijos aprendieron a jugar el avión, la semana, el zorro y la gallina. Triqui, fusilado, pelotica de goma en la calle, que apagó más fino. Dejaron la tabla, el celular, la PC, Facebook, YouTube. Estamos tratando de pontificar el tema de la inestabilidad del sistema eléctrico. Ustedes lo saben, ese plomo estaba cantado. Marco Rubio lo había dicho una semana antes. A todo el mundo colocaba en Twitter. Llegó la hora del apagón a Maduro hasta que cese la usurpación, etcétera, etcétera. Yo metí un campeonato nacional de stop. Pero yo voy a agregar un detallito ahí, un pequeñito ahí donde estoy ahora. Aquí. Un detallito chiquitico. A este que llegó nuevo a Cuerpo ELEC, hermano, empiece a cobrar en las urbanizaciones, al Zambil, a las industrias, a los ricos de este país, a la clase media. Empiece a cobrar lo que es. Los trabajadores de Cuerpo ELEC también necesitan operatividad, recursos, etcétera, para afrontar esta batalla. Porque acuerde que nos están atacando duro y es desde afuera. Entonces vamos a ponerle también ese detalle. Y que además que ellos lo han dolarizado. No digo que se cobren dólares. No, no. Obviamente no se puede cobrar. No. Pero, pero... Lo justo. Pero en esas urbanizaciones que, por ejemplo, digo yo, 10 dólares, que son 40 mil bolívares soberanos para unas urbanizaciones de clase media alta. ¿Cuánto paga un hotel cinco estrellas ahorita? Hermano, yo me quedé... ¿Cuánto paga el Zambil? ¿Cuánto paga una industria? El paseo a la Mercedes que se montaron a la ridícula gente. Yo me quedé loco. Yo me quedé loco. Yo me quedé loco ayer un compañero que se quedó aquí, que estaba averiguando hoteles. Mango. Negra. 220 dólares una habitación de hotel. Una noche. Una noche. ¿Y no paga electricidad? ¿Qué no paga dos noches? 220 dólares. Yo digo, un hotel de 220, de 200 dólares en cualquier lugar del mundo. Es el hotel. Es el hotel o yo. Es correcto. Ese no se metió en tribago. Valga la cuña. Ojo. Hermano, la electricidad, el agua, son servicios de la clase media, la clase media alta, los centros comerciales, los hoteles cinco estrellas. Hay que empezar. Pues tenemos que ir bajando el déficit fiscal. Eso es una realidad. Y tenemos que blindar nuestras empresas. Porque aquí nosotros ni vamos a privatizar la electricidad, ni le vamos a entregar Clacan TV a Gustavo Rosen y sus amigos en Tenerife, como se les entregó Caldera, ni vamos bajo ninguna circunstancia menos a privatizar el agua. Pero tenemos que hacerla sustentable y viable, porque el socialismo se sustenta. Y tiene que incluir, pero bajo el sustento necesario. Ese detallito ahí. Tenemos que irnos. Nos vamos. La próxima semana, semana aniversario, los días subsiguientes, la rumba de ZK, no se la pierdan. Está invitado. Va a estar Omar Enrique. ¿En dónde? Yo después te decido. Van a pasar el Javi de la salsa. Van a pasar muchas cosas en esa fiesta. Yo lo voy a acompañar. Claro. Tiene que yo bailo para que vole perro. ¿Cómo no? Mira, saludo a Mundito, que está en sintonía. A Mundito. ¿Con su orquesta? Saludo a Mundito y su orquesta. Tremendo orquesta. Mira, y por allí, hay que saludar a los compañeros de Latina 102.1 FM en Guarena, en Guatines. Están transmitiendo Zurda Conducta. Empezaron a transmitir Zurda Conducta. Van a hacerlo nuevamente jueves y viernes. Saludos, muchachos, allá, a los que están operadores de la estación y a todos los panas que nos escuchan. Mira, nos vemos el día de hoy. De los ahora más tarde. Ahorita más tarde, aquí en Zurda Conducta. Ya saben que la cuenta es arroba zurda, guión bajo conducta en Instagram. Mi Instagram, tengo 3.000 seguidores. Me siento mal. Carvajalino ZK, Mago. La semana que viene tengo Instagram, la semana que viene. El de la negra, arroba caro y apri. ¿Cómo es tu Instagram? Y el de la negra, el hoy pesú. Sigue a mi cuenta Twitter, que todo el tiempo tengo videos arrechitos y fáciles. Mira, arroba mango zurda en Twitter. Arroba, ayúdenme que no tengo casi seguidores. Nada más tengo 114.000 seguidores. A mí me han tumbado todas las cuentas. Ya me da la niña abrir desde el Twitter. Ya tenemos 20 y pico. Mira, vámonos. Qué tristeza. Mira, nos vamos, nos vemos. Chao, hasta luego.